Muy buenas tardes, comenzamos la edición central de Cable Noticias. Fracasó la cumbre del presidente Iván Duque con los indígenas. La poca flexibilidad de los nativos para acudir al sitio donde se encontraba el mandatario Duque, a escasas tres cuadras del parque principal de Caldono en el Cauca, dio al traste con el encuentro que estaba previsto para la mañana de este martes. Con un trino, el presidente Duque confirmó su llegada al municipio de Caldono en el Cauca para sostener un diálogo con los indígenas. Teniendo en cuenta los protocolos de seguridad, las autoridades escogieron la casa lúdica ubicada a dos cuadras de la plaza pública para desarrollar el encuentro. Sin embargo, los mingueros se negaron a dialogar en privado. Vino una delegación de ellos a conversar con el presidente y a pedirle que fuera a la plaza pública, allá en espacio abierto el presidente no puede ir. Se les ha solicitado que pidan la autorización a la minga para que venga una delegación de autoridades a hablar con el presidente, pero aquí estamos esperando esa respuesta. Ellos insisten en que la totalidad de los indígenas reunidos en la minga quiere oír al presidente, pero por razones de seguridad le es absolutamente imposible. El presidente Duque lamentó lo sucedido y aseguró que rechazar la presencia del gobierno para tener un diálogo fructífero debe ser motivo para recapacitar. Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder avanzar en ese diálogo. No podemos seguir teniendo un Estado a merced de presiones. Los indígenas de la minga manifestaron su inconformidad con la visita del presidente Duque y aseguraron que en su comunidad no hay terroristas ni delincuentes, sino un pueblo digno que esperaba un diálogo sobre temas urgentes. Decirle al presidente Duque que la palabra de la minga sigue empeñada y que nos incumplió él, que no llegó a este sitio teniendo la seguridad que tiene. Nos vamos de esta minga con 88 mingueros heridos, ocho muertos, dentro de ellos de Inel Seferino Yunda Camayo. Pero nos vamos también con el señalamiento que nos ha dado el gobierno colombiano y la Fiscalía General de la Nación, donde en reiteradas ocasiones han dicho que la minga está infiltrada. Y hoy el presidente de la República, cuando fuimos a mediar, nos dijo que no era un problema de la minga. Esperamos que esto se haga público. El consejero mayor del CRIC, Neis Oliverio Lame, aseguró que por el momento no volverán los bloqueos a la vía panamericana, pues la minga regresará a sus territorios. Reiteraron que son gente de palabra y seguirán abiertos al diálogo. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.